Y bueno, muy contento de que después de un largo y arduo proceso, poder llegar a asumir y dirigir este patrimonio. Usted es una persona que conoce mucho de museos, ya ha inaugurado o tenía la posibilidad de inaugurar 20 en el interior de la provincia de Córdoba. Sí, 22 museos, que el último fue en noviembre del año pasado, y bueno, ahora estaba haciendo 5 más, que como le contaba el director nacional de museos, ya los transfería a otros colegas. Entonces, así que bueno, sí, pero bueno, descubriendo todo lo nuevo en un gran museo, gigantesco museo como este, La Posta. Bueno, yo quiero un museo socialmente comprometido, culturalmente activo y científicamente productivo. Ese sería el resumen de lo que me gustaría para este museo. Eso resume bastante lo que uno planificó en el proyecto que originalmente se presentó para el concurso. Así que que esté comprometido con la comunidad y con las comunidades, porque es un museo nacional. Entonces, no es solo de Jesús María, es de todo el país. Un museo comprometido con las comunidades, un museo activo desde lo cultural, con muchas actividades que permitan el ingreso de distintos tipos de público. El público que por allí no se siente cómodo en los museos, que sabemos que es una problemática de los museos. Y bueno, científicamente productivo, porque creo que hay muchísimo para investigar. El tema de los caminos reales es un tema poco investigado en Córdoba, hay muy pocos libros. El camino real pasa por el lado de esta estancia y la posta era parte del camino real. Entonces, la parte de investigación me encantaría poder desarrollarla mucho y sobre todo publicar. Bueno, ya lo venía viendo de muchos años que lo conozco y me parece que hay mucho camino por delante, mucho de mantenimiento, de restauración, lo que todos sabemos de la caída del techo. Así que bueno, creo que tenemos un equipo genial de trabajadores, así que hay que arremangarse nomás y llevarlo adelante.